Denle sabor al programa en esta noche Vamos a saludar al Inge Porfis Que ya anda queriendo irse a descansar Anda checando el Face y todo lo demás Inscríbete Vamos a dedicar este tema a mi gran amiga Jess Baltasar Y mi combate Pachos Como siempre con la Fania Impresionante Y ahora remasterizada Suavecito Suave Pania, Pania, Pania Pania, Pania Y el mamazo Sigue rengipa Sigue rengipa Sigue rengipa Pania no veintisiete Buenas noches Y que ustedes se diviertan Llegó la Pania papi Y llegó el Gonzalo Pania Quizás La Baja Saludos para los de la Colonia La Palma Y que el güero José y el Cristian Siempre apoyando Los de los Cristiadores Quizás Para el famoso Ocifix Y la Baja Mente Pihui Los chicos Las hermosos El hermoso Maripurio Carmen y la niña de Cristal Maripur La niña fantasma Parajara La niña del barrio José Peluche Espefesana Anaceli La niña de cuidado Y la Baja Mente Y la Baja Mente Y la Baja Mente Y la Baja Mente Ánimo señores J.Puto 8TV Nufrax Aní no va a decir La Baja Mente Esa noche DSONA Ánimo señores Quizás Dania Especíspot Abrazo Esta noche Anil 97 Y dice Para tu santebril Llegó mi compadre Jardín Lo grababa aquí en Monterrey Buja, jajaja ¿Y eso está por ti? Sabrosito Azael y Shaggy Bienvenidos hoy Pinochito y el viejito Sugierme Chikai La banda que marca Siempre, siempre, siempre Para la reina Ramos Siempre Sabesito Mania, 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 mania Mania, 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 mania Y el famoso Sigue, reque, pa Sigue, reque, pa Sigue, reque, da ¿Cómo ves al soso? Para mi compadre Soso Y sobran la niña Siempre con la paria Y ya no es soo Tania Tania Y se, compadre Jardín Para la reina Ramos Que nos acompaña Tania Para el club simuladores su amor es ranking y su amor y sé Siento Y ahora me lo encuentro, no es tan cambiante Y ahora me lo encuentro, yo quiero Los Budas, la maldita libertad Daniela de Donas al cuello Dani Pagla, Al Yelky Mixta Un abrazo Y el que vivimos en la parada En el 97 Con las bandas de Amozón La K36 Y quieres amor y Gary Saray del Mickey Para el famoso texto, su amor apetite, toda la mala sola sola, y siempre con la paña, la hermosa niña, que aprescate, que aprescate, que aprescate, que aprescate. Para el pequeño Misael, Chorería de la Mari, San Martín de Peluca, para Mar y Tobar, San Luis Potosí, buenas noches, para el 97, para Mar y Tobar, allá en San Luis Potosí. Reina Ramos, que nos acompaña, un saludo para Machitas, sepate de allí, que lo quiere mucho, Machuca, siempre en plana, para el rey de los tacoyos azules, buenas noches, suavecito, para Reina Ramos. Mua, que hoy nos acompaña, suavecito, paña, 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 y el famoso, si que requeba, si que requeba, si que requeba, si que requeba. Mua, que hoy nos acompaña, suavecito, esta noche, Miquí, San Andrés, a Guatemala, se vengó a la paria, oye sus cinco sentidos, El Papa Smith, levanta alcohol al Papa Smith, la joven es que ya está bailando, y de México, no manches, Papa Smith, saludo para Abel, para Vivi. Mua, que hoy nos acompaña, Estaca en uno de junio, estrellas de las salsas, el príncipe negro, el urgentero, elским que anda velo, cargan. Todos invitados. ¡Ánimo Señor! De la parada, fieltro de la parada, fieltro de la parada, a la bella islí. Para la hermosa bella Que nos acompaña Asia Un abrazo Para María Lujo Y Fiquil Panidaco Liz Gutiérrez Para el baño del arbolito Familia Rivera Que nos acompaña Para mi chula de chulas Mi hermosa Udati Mándale un beso Amorcito Ay, 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 ay Ay, ay, ay Impresionante Fania 97 Esta noche la presencia Fania 97 ¡Fanio no! ¡Fanio no!